Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clamado como una espina Y así va pasando el tiempo Como quisiera decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Lo que a diario voy sintiendo Para quitarme en el pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés Que quiero que estés conmigo Como en el pecho Como en un final de cuentos Como en un final de cuentos Como quisiera decirte 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 cuanto te quiero Como quisiera decirte 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 Cuanto te quiero Oh Oh ¡Gracias!